En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo conocerás al Gran Espíritu. Viernes 17 de agosto del 2018. Tenemos el día E, el mono solar, bolón, chuen, el quín, 191 de los 260 días o quines del solquín. Con el tono 9 en numerología maya, la barra y los cuatro puntos, el tono bolón solar. Realizamos, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca. La onda encantada de Akpal, la noche. Ser más intuitivos. Prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Las sombras encierran el mayor potencial de luz. Prestar atención a los sueños, los cuales son viajes astrales y nos brindan guía. Y lo hacemos a través de la energía de Chuen, del mono. Riendo, jugando. No tomándonos ciertas situaciones de la vida tan en serio. La mayoría de las personas nos perdemos en el maya, en la ilusión. Esta experiencia se siente muy real, se siente como la verdadera vida. Esta es la ilusión. Esto es el sueño. El mono ríe, juega. Se nos enseña que como adultos hay que ser serios. No hay nada de qué reírse. La risa es sanadora. El mono en sombra nos recuerda que podemos ser muy serios, sarcásticos. Nos perdemos en la ilusión. Es recomendable los días mono, es probable lo improbable. Si algo impredecible llega a suceder, es recomendable no tomarnos la situación tan en serio. Porque si no, se puede hacer como más. El mono con lo que juega es de hacer más grave. Entonces, si algo inesperado llega a suceder, como que reírnos. En verdad. Un buen día para ser como niños y sanar heridas de la infancia. La mayoría tenemos heridas de la infancia que no han sanado. Formamos un cuerpo de dolor. Este cuerpo de dolor que se forma es dada a las heridas de la infancia. Si hubo falta de amor, abandono, separación, etc. Formamos heridas y cuando somos adultos, ese cuerpo de dolor nos hace reaccionar a las situaciones en vez de responder. La mayoría de las personas reaccionamos inconscientemente en vez de responder conscientemente. Y somos adictos a una o dos emociones tensas. Hay personas que el cuerpo de dolor es enojo. Si no van las cosas, se enojan fácilmente y creen que con el enojo consiguen lo que quieren. Hay otras con victimismo, diferentes cosas. Entonces, identificar, especialmente en esta onda de la noche, identificar esas sombras. El tono nueve, numerología maya, la barra en los cuatro puntos, bolón, solar, es la vibración para realizar. Es la vibración de las intenciones. Un buen día para realizar aquello que hemos postergado, especialmente que nos está guiando la mano. Que también es realizar. Es fácil postergar y dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Llevarlo a cabo. Hacer siempre el momento adecuado esa onda. Si podemos hacerlo realmente. Podemos postergar fácilmente y autoengañarnos. Ahora, prestar atención a nuestras intenciones, a nuestras verdaderas intenciones. Cuando nuestra intención es de alta vibración, vamos a traer lo mismo. Pero si estamos disfrazando buenas acciones, ciertas acciones de buenas intenciones, pero beneficio personal, vamos a traer la intención, la vibración. Prestar atención a nuestras intenciones. La mayoría de los seres humanos disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones, pero el beneficio es personal. A los ojos del universo, del gran espíritu, no nos podemos engañar. Nos guía la mano, Manik, el sello maya número uno. Siete. La mano, Manik, realiza, trabaja, sana, sirve. Es el autoconocimiento. Es gracias a las manos, realmente, que podemos realizar nuestros sueños, nuestros pensamientos al plano físico. La mano realiza, y también es la sanación. Nos invita a sanar, aparte con el mono, es doble sanación. Ambas energías tienen que ver mucho con la sanación de las heridas de la infancia. Cuando sanamos, sana la tierra. La mano es servir. Nos recuerda el servicio. No hay mayor llamado que brindar servicio a los demás, desinteresadamente. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación, porque la mayoría nada más nos enfocamos a nosotros, o quizá a nuestra familia de sangre, ¿verdad? Pero de ahí en fuera como que no nos interesa nada. Un buen día para brindar servicio y de autoconocimiento, porque Manik nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti mismo conocerás al universo, conocerás a la creación. También son las herramientas espirituales que se nos brindan. Estos videos son una herramienta que nos ayuda a, quizá una palabra, una frase que te resuene, te ayuda a tomar mejores decisiones, a sernos más conscientes. Y bueno, continuamos en la una cantada de la noche actual, el sello maya número 3. Y estos 13 días, la noche nos invita realmente a prestar atención a nuestro lado de noche, a nuestras sombras. No podemos cambiar algo que no reconocemos, y las sombras encierran el mayor potencial de luz. Pero al no reconocerlas, controla nuestras vidas y nos hace reaccionar. En vez de responder conscientemente, reaccionamos inconscientemente. La noche se relaciona a los sueños, prestar atención a los sueños en verdad. Hacer una decisión más consciente, de recordarlos, de obtener esa guía, porque son viajes astrales. Pasamos la tercera parte de nuestra vida soñando, durmiendo. También en la abundancia y la intuición, y ser más intuitivos. La intuición es el sexto sentido, pero nos han hecho que seamos más mentales, más lógicos. Y la mente es una herramienta maravillosa, pero la mente funciona, es más limitada. Funciona a través de datos, de memorias, de experiencias, y la intuición va más allá. Entonces, estos 13 días, si estás haciendo alguna negociación, si estás empezando alguna relación, algo, intuye más de ser tan lógico, tan lógica. Si te interesa conocer más acerca de ti, a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con años de investigación, información valiosísima. Un libro de tu camino de vida, de acuerdo a una de las culturas más enigmáticas, los maestros del tiempo, los mayas. Y un video compartiendo información de una manera simple, la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Qué mayor inversión que tú mismo, que tú misma. La mayoría de las personas no lo haría, ¿eh? Es como que dices, no, mejor esto lo invertiría en, no sé, una comida o en algo físico, ¿verdad? Y cada quien, si es así, sí, pero hay que trabajar nosotros, ¿verdad? El autoconocimiento. Si te interesa, visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Y si te interesa conocer más acerca del Zonkin, ofrezco un curso con archivos, con videos, archivos PDF, PowerPoint, una aplicación para que pueda sacar Kine, Sonda Encantada y todo rápidamente, etc. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, abundancia y, sobre todo, entendimiento en su camino. In la queja. Payong Hunapu, Eva Maya, Eva O. Gracias.